Ya, 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 oye, oye, yo te pregunto si me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Quiero saber si tú me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ey, yo te pregunto si me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, quiero saber si tú me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Padre nuestro que estás en los cielos, he santificado Vuelvo otra vez de rodillas, aunque ya lo había dejado Admito que yo he fallado, pero es que estoy defraudado Porque pregunto y pregunto y tú nada que has contestado Dime si es que yo he pecado y perdóname por el frutre Pero es que te hablo y parece que estás en mute Y ahora la predica me quilla Encantado me hace coquilla En el servicio dicen párense y yo me quedo en la silla No me hagas caso y perdóname por el pique Mis emociones causan que yo me complique Pero nada te impide que yo te suplique Que envíes a alguien que entienda el proceso Para que me explique, explique Ok, ya tú has hecho tus preguntas Pero ahora quiero hacerte la misma pregunta a ti Yo te pregunto si me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Ey! Yo te pregunto si me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, quiero saber si tú me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Me escuchas? Ok, yo soy el Chata y Adonai, más detalles Yo soy el que soy, será mejor que te calles Esta vez sacaré mi tiempo pa' hablar contigo Pero lo haré como padre, aunque siempre he sido tu amigo Porque les pesa ser hijos para corrección Aún les es duro confiar en mi motivación Tú hablas como que te debo, wow, qué presunción No hay un ser que me pueda cobrar en tu constelación Cantan de mi autoridad gozosos todo el día Pero no es lo mismo hablar que aceptar mi soberanía Te pedí que murieras a ti, que es lo que procedía Pero vine a ti y aún te encontrabas en tu compañía No eres en tus juegos psicológicos conmigo No te estoy hablando, no te está gustando lo que te digo Cuando estás de rodillas quisiera tu oído Pero vas a hablar y hablar, escuchar nunca he ido contigo Lo que tú quieres no será lo que hayes Y eso provoca que me calles De tus respuestas quieres los detalles Pero pa' qué darte órdenes, pa' qué, pa' que me falles Quiero darte de mi santidad y no te miento Pa' graduarte de obediente, un diplomito en sufrimiento Así que bajé con calma, sé que te duele y lo siento Pero callo por amor y de amarte no me arrepiento Vine para ejercitar lo que te debilita Me vas a explicar a mí tú lo que tú necesitas Te hacen falta unas lecciones, silencio y repita El high me dio y el high me quita Yo te pregunto si me escuchas Quiero saber si tú me escuchas Yo te pregunto si me escuchas Oye, quiero saber si tú me escuchas Me escuchas, me escuchas, me escuchas Es que yo quiero Freddy Canto, lo digo Ya, ja, ja, Lizzie Para Blacky RD Produciendo Esto es 95, sí, ajá Sofonías 317 dice Que él callará de amor Hasta su silencio es amor Ok